bueno mi gente aquí estamos en Resident Evil 4 Remake hace ya como un mes que no lo jugábamos así que hoy volvimos y retornamos a este gran juego vamos a continuar donde lo dejamos quedamos aquí porque quedamos otra vez en la casa eso ya yo lo es que quedamos en la casa con la con la fe de la nueva edad ok fue hecha desde octubre bla 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 me da una buena cosa que vamos estamos ahí que encontramos mira la llavecita ay que grandón no sale ahí eh je 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 J 은 oooooh Mira que en lo original él saltaba por la presión Aquí ya no No lo hace Vamos Leon, párate de ahí Eso ¿Un regalo? ¿En mi sangre? Estás infectado pelotudo Ok Fin del capítulo, ok O el siguiente ¿Quieres guardar el progreso? Sí señor Vamos a darle aquí entonces Entonces guardar el inicio El capítulo 3 Ya existe el dato guardado Continuar Sí, ok Aquí Es que tenemos que irnos señor Ok La derecha Sí Ah, el perrito, el perrito Tú también, eh Así que Jeje Este es un clásico señor el perrito Hay que salvarlo porque Lo vamos a necesitar más tarde Vamos perrito, muévete Eso Excelente Ve con cuidado chicos Ya vamos Ve con cuidado Como dice el lío Ve con cuidado Eta la llave que abre esta Bien Perfecto Acá estamos Vamos Vamos Aquí Y espólvora Se ve como raro lo gráfico Vean Se me veía raro el doble Eta la llave 960 Ya Quien se llega Loco Vamos arriba Por aquí no es Ve a ver Si tiene que ser Poléjica tiene que ser Por este lado Vamos Ok, volvimos al pueblo Entonces si nos queremos dirigir a la iglesia Para el tigre ya, por ahí no se pasa Ok, vamos aquí Llega la iglesia entonces Oh shit bro Oh, el perro, el perro, el perro A ver, el perro, el perro Oh, no, 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 no ¡Eh! Si que estamos de nuevo Claro Oh, oh, oh que no sabías hacer ¡Oh! Ah, muérete, muérete Muerte Estos perros están demasiado bravos No dejan de venir Este lo va a disyunter Creo que No hay ¿Vale? Estamos fuera A ver... Ok, si vamos... Bueno, sube fresa cuando salían los peores con eso Ahora bloquearon la iglesia... Yeah... Eso es malo ¡Apártate! ¡Apártate! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Oh! 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 ¡Mira que tigres son estos! ¡Estos zombies eh! Esto es una bombita aún a los pizzerones. ¡No puedo bajar! ¿A lo puedo sacar? ¿Qué hay aquí abajo? ¡Oh! ¡Mira que chulo! ¡Oh! ¡Muchos zombies eh! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay lo que más hay aquí abajo! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡El Forastero! ¡Te voy a matar! ¡Aquí está! 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 ¡No! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No hay nada más! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!